La miel. ¿Y cómo huele cuando estoy sin ti? El hermosito siempre me intervijo. ¿Y cómo huele vivir sin ti? Nuevo desodorante Rexona en su tienda por solo dos quetzales. Un sachet contiene la extra protección para los 7 días de la semana. Usarlo es muy fácil. Aplica una gota en la yema del dedo y espáselo en cada chila. Para estar fresco y seco todos los días. Nuevo Rexona en sachet para él y para él. Protege y huele delicioso todo el día. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Con Suavitel Complice. Mientras salimos en familia. En cuadros. Cuida los colores de la ropa. Plancho. Y ahora hasta los protejo de las manchas. Pásate a la vida Complice. Con la solución todo en uno para tu ropa. Nuevo Suavitel Complice. Completo como el amor de mamá. Con los ingresos 100% de origen natural. Palmolive natural. En sintonía con lo natural. Llega a Guatemala. Nuevo Sabilé con Sabila y aceite de argán. Oro líquido para tu cabello. En 5 minutos al aire. ¿Lista? Con este cabello. Demorado. No. Ya que vamos a salir a la tele queremos brillar tanto como tú. ¿Qué haces para brillar? Fácil. Una sonrisa y un cabello nutrido que brille tanto como el oro. ¿Sabes yo que brilla como el oro? ¿Cómo? Yo uso un nuevo Sabilé con Sabila y aceite de argán. Oro líquido para tu cabello. Aceite de argán y que está de moda en los salones de belleza. Ajá. Pero solo está disponible en productos exclusivos. Ahora en un shampoo. Pero no cualquier shampoo. Ahora en Sabilé aceite de argán. La nueva línea Sabilé combina todo el poder de la Sabila con el aceite de argán en su exclusiva formula para darle a tu cabello extra nutrición, suavidad y más brillo que otro shampoo. Lo mejor para un cabello increíble. Ma, ahora nuestro cabello brilla como el oro. Claro, es oro líquido. Y ahora sí listas para brillar. Bebas a Bile con aceite de argán que te da la nutrición y el brillo que siempre has querido. Y para toda la familia. En Ánfora te presentamos nuestros nuevos pasteles. Fiesta, buraco, fruta, te encantarán. Y a domicilio al 2499-0000. Siempre encontramos nuevas formas de conectarnos. Colgate Plagg. Elimina el 99.9% de bacterias en toda tu boca. Hoy dejé a mi pequeño con una fiebre muy alta donde mi mamá. ¿Y le dieron Baikid de Bayer? ¿Baikid? Baikid de Bayer es la medicina segura especial para niños que baja hasta la fiebre más alta y alivia el dolor. Baikid, baikid, la fiebre y el dolor elimina. Tranquila, si es Baikid es bueno. Contra la gripe de tus hijos, nuevo Tapsin Niños en tabletas masticables. Alivia todos los síntomas de la gripe. Tapsin Niños, es Baikid. Mi familia creció y mi deseo de crecer también. Presentamos Mujeres de Acción. Comenzamos a hacer empanadas para la venta. Creció el negocio y la grasa también. Pero encontré el nuevo acción de la grasa en plástico. Arranca la grasa y es poderoso en plástico. Acción, el verdadero arranca grasa. Nueva colgada de luminos 4 con carbón activado. No importa cómo vea tu sonrisa. La puedes hacer brillar aún más. Nueva colgada de luminos 4 con carbón activado. Activa el brillo de tu sonrisa. Este domingo en Cine Cantinflas. Pues el doctor dice que hay que casarla. Hay que casarla. Cantinflas se verá en apuros cuando el patrón quiere casarlo con su hija. ¿Usted quiere a María? Pues yo se la doy. Pero yo no la tomo. ¿Por qué? Le digo que yo se la doy. Pero Cantinflas tiene otros planes. Y su recurso es el ejercicio. Yo veré cómo le hago, pero no me caso. A volar, joven. Cine Cantinflas. Domingo el 18 a las 14 horas por Televisión. ¿Qué tal, Sabato? Pues ya estoy cargado de chocolatito. ¿Vamos a servirme o qué? Licenciado. Sí, qué bueno que me llamó. ¿A qué hora le parece bien que lo busque? Licenciado. Jálate en un rato, vato. Aquí te veo. Bueno, ahí lo veo. Gracias. Te voy a sacar de trabajar. ¿Quién? ¿Con quién hablabas? ¿Qué licenciado? Parece que sí me quedé en la chamba. ¿En qué trabajo? No te cuento, pero es algo bueno. Es algo chido. Algo bueno esto. Bueno, bueno. Sí, pero me quedé. ¿Para rebasar por la izquierda? No. Es un negocio para... apoyar pequeñas empresas. Estos como este. Ya sabes, tienda de abarrotes, localitos. Ay, es un limbo. Alex, te suena muy bien. El dinero siempre se oye bien, ¿verdad? Vas a ver que nos vamos a comer el limbo. Luego te veo, nena. ¿Eh? ¿Eh? Hola. ¿Papá? Soy Pablo Hernani. No sé nada. No te he cambiado la voz. Tengo que ver. Fabi. Mi hija. Ahorita te doy una buena limpiada. ¿Quién? ¿Qué vato? El Alec. ¿Qué pronto está mal? ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres algo para mí, no? Si no te pones al tiro, yo no me espero, ¿eh? Pues estoy aquí, ¿no? No me pongas esto ahí, que estoy recetando la máquina. A ver si puedes sacarme. El 100 salidito del impuesto. Vamos a ver. Te doy cuatro por el precio de uno. ¿Qué te ofrezco un business mejor? ¿Y si me apañen? El sillón me salió el rato. ¡No! 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 ¿Qué te perdí? ¡No! Esto está horrendo. No sé cómo me pude comprar este vestido. ¡Qué blusa! ¡Qué cosa tan fea! ¡Va! ¡Sí! Aquí estoy. ¿Qué es todo esto? No sé cómo te puede caber tanta ropa en ese clove. Lo que ya no me pongo no me gusta. ¿Cómo? Pero si estos zapatos están muy lindos. Ay, me aprieta. Mamá, deberías de deshacerte de todo esto. No sé, regalar lo que no te gusta y quedarte con lo que sí te gusta. A ver, no tienes ni idea de cuánto dinero he invertido aquí. O puedes venderlo. Sí, claro. Hay muchísimas tiendas, Vintage, donde te podría dar muchísimo dinero por todo esto, mamá. ¿En serio? Sí, claro. Mamá, podrías hacer tantas cosas para que las dos estén más mejor. ¿Eh? Vender todas estas bolsas carísimas, vender tus vestidos. Y, no sé, hasta vender la caja. ¿Vender? Esto es todo lo que tengo. Vender para comprar un departamento más chiquito. Uno lindo. O sea, un departamento piojito. Eso nunca, nunca lo voy a hacer. Mamá, observa a tu alrededor. Dormimos en un palacio, pero vivimos como mendigas. Ni siquiera tenemos dinero para darle de comer a Lluvia. Ay. Pero tú estás trabajando, ¿no? Pero no me alcanza, mamá. Tengo 17 años. Ni siquiera tengo una carrera. No te puedo dar la vida que te daba Sebastián. No, es que no puedo. No puedo. No. No quieres. No. Mamá, me siento muy sola. Yo no necesito una hija. Necesito una mamá. A mí, mamá. Ladies Petty presenta. Eres bárbara. Porque tienes la habilidad para enfrentar cualquier reto. Ladies Petty. 24-7 Pro 5, con 5 beneficios, es la protección que te acompaña para afrontarlo todo. Ladies Fit Steel, 24-7 Pro 5, protección imbarable, como tú. Con los ingredientes 100% de origen natural, palmolive natural, en sintonía con lo natural. ¡Nuevo consomé de gallina, de gallina criolla de Males! ¡Nuevo consomé de gallina, de gallina criolla de Males! Dale a todos sus platos el auténtico sabor del campo, libre de granja y sin colesterol, con el nuevo consomé de gallina criolla Males. Males, nos hace familia. Al disfrutar de la granja, apoyas la lucha contra el cáncer de mama, aportando radioterapias para mujeres excepcionales a través de Fundecan, porque juntos transformamos más de una vida. La costura, vida y frescura, de la granja. Un producto de maravilla. Siempre encontramos nuevas formas de conectarnos. Colgate Black, elimina hasta el 99.9% de bacterias en toda tu boca. Después de una gripe o infección, cambia tu cepillo. Colgate. Para mantenerte activo, con energía y rendir al 100% todo el día, toma Vita Balance. Vita Balance, vitamina en gomitas, que contiene todas las vitaminas y minerales necesarios para sentirnos siempre fuertes y saludables todo el día. Vita Balance, energía para todo el día. Las vitaminas en gomitas. Conseguir un pelo largo siempre ha sido una larga historia. Hasta ahora. Toda la línea Pantene ha sido reinventada. Su nueva fórmula multivitaminas nutre tu pelo para que crezca largo y fuerte hasta las puntas. Nuevo Pantene multivitaminas. Prueba las nuevas mascarillas intensivas, ahora con pantenol, aminoácidos y aceite de argán. Mi nombre es Ronald Pedroso. Un doctor en Guatemala nos confirma que mi hija tenía una condición congénita, aurícula ventricular interrumpida. Quiere decir que el corazón tiene un nodo en el medio del corazón. Y gracias a Dios el 7 de enero tomamos el vuelo para operar a mi hija el 14 de enero. El corazón abierto. Llegamos a los Estados Unidos. No tuvimos que saber nada respecto de los cargos que cobraba el hospital en ese momento. Y creo que nos hemos sentido bendecidos y respaldados de haber contado con BMI en ese momento. Al que madruga, dos le ayudan. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Soy el genio de Pepsi y he sido invocado para concederles un detalle. ¿Pero así sin música, un bailecito, canción? ¿Usted parece al de la película? Miren la tapa. ¡Concedido! Todo puede hacerse realidad con el increíble sueldazo millonario de Pepsi. Gana hasta un millón de quesales de Banco Industrial, Autosfunda y Combustible Pumba, Premios de Cuello Campero, Pejas y mucho más. Participa por el sueldazo millonario de Pepsi. Sabemos que todos los días haces tu parte. Y hoy que la limpieza profunda es prioridad de todos, nos unimos a tu lucha. Ahora CEDEX Antibacterial es el primer detergente para ropa con eficacia 100% comprobada contra el virus de COVID-19. Además, su fórmula elimina manchas difíciles e incluye una increíble fragancia. Porque cuidar de los tuyos también es nuestra tarea. CEDEX Antibacterial, primer detergente para ropa con eficacia 100% comprobada contra el virus de COVID-19. Niños, tendré que usarlo de siempre. ¡Detente! No uses cloro. Revisa siempre la etiqueta. Nuevo Banigel sin cloro. Actúa sobre la mancha. Es seguro para los colores y los tejidos y no daña la ropa. Usa Vani en cada lavada. Vani. Estás viendo como dice el dicho. Al finalizar, la rosa de Guadalupe. Aquí por Tele7. ¿Y son tuyas las impresoras? ¿Sabes que te voy a andar contestando esas preguntas? No. Mira, vato. Estar aquí donde yo estoy, oye, está cariño. Te he visto la muerte así, de cerca. Si tú te erras, te dices algo. Si dices algo, te fracasa. No, no, no. Déjame hablar. Mira acá. Todavía estás a tiempo de irte. Tú aquí viniste, pero no vas a tomar. Lo tienes que saber que aquí hay medio. No, Marta, pues es que me ganó la curiosidad. No te puede ganar nada. No. A ti si te gana algo, eres hombre muerto. Claro, está bueno. Si mañana no me traes un planchido. Es un chocolatito. Se van con la banda que se muere. Buenas tardes. ¿Me puede comunicar con Fabiola Paz? ¿Con quién, perdón? Con Fabiola Paz. No, señor. Está hablando de una cafetería. Este es el café del dicho. ¿Un café? Es que me hizo una llamada desde ahí mi hija. Ah, pues seguramente fue una clienta. ¿Y no la conoce? No. No, viene muchísima gente aquí, señor. ¿Me puedes dar la dirección? Sí, claro. Eso. Me hubiera gustado invitarte a cenar, pero siempre estoy tan cansada. Vamos, la próxima, hermano. No, chiquita. Antes, te saco de chambiar. Mira. Para ti. ¿Nieto? ¿Te dieron el trabajo? Sí, ¿cómo ves? ¡Qué bueno! No sé. Fabi, pero prométeme una cosa. No quiero que pares con esto en bancos. Esto no puede ir a la tendita, a la papelería. Lugares donde no haya cámaras. Sitios de barrio. ¿Por qué? Hazme caso, ¿quieres? Así ayudamos a la gente que no trabaja en grandes empresas. Ay, eres un bello, mi amorcito. Gracias, gracias. Pero, amor, está bien, mi amor. Prométeme. No quiero que pares con eso en el banco. ¿Me lo prometes? Ok. Sí, te lo prometo. Bueno, ahora sí besos. No, a ver, Alex, es que no es que no quiera trabajar. Lo que pasa es que quiero más tiempo para estar con mis amigas. Quiero más tiempo para mí. Para nosotros. No. ¿Cualquier persona quisiera hacer ese de trabajar? Bueno, yo no. ¿No? ¿Te quejas de tu sueldo? Pero es mío. Es un dinero que yo gano. No, no seas conformista. Mira, mejor acepta lo que yo te doy. Y dame más tiempo en él. ¿Sí? Dame lo que deseo. Toma. No, 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 Alex. Aquí no. Y no es cuando te chicas. ¿Es que no quieres? No, sí, sí quiero, pero... ¿Qué? No sé, quiero que mi primera vez sea más romántico. Pues esto es romántico. No vuelves heavy. ¿Qué quieres de mí, Javi? Parece que solamente te quieres asustar conmigo. Dijiste que ibas a ser paciente. O sea, no te importa lo que te estoy dando, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dinero? Esto no es un intercambio. De tu ojera me da, me caigo. Ahí te ves. No, espérate. Alex, no te vayas. ¡Alex! ¿Qué quieres? Mi amor, mi amor, por favor, no te vayas así. ¿Cómo quieres que no me vaya? Hasta parece que no me quieres. No, sí te quiero, pero es que... Siempre hay un pero, un después. No, no, nada más quiero que estemos bien, ¿sí? Yo estoy bien. Aquí la neta la que está mal eres tú. Luego nos vemos. No, no, Alex. Alex, por favor, no me cuelgues. Muchas gracias por el dinero que me viene. Ojalá te sirva para algo. Seguro sí. Pobre chica. En lo que te están metiendo. Bueno, téngatelo de vuelta, ¿ok? Te mando... Te mando un abrazo. Puede pedirme lo que se le ofrezca. Disculpe. Mi hija me hizo una llamada desde este café. Y hace mucho tiempo que no la veo. Y me preguntaba si usted tal vez la conocía. Se llama Fabiola Paz. ¿Cómo es ella? Es bonita. Es que es blanca. Su cabello es... Bueno, la verdad es que no sé cómo es su cabello ni cómo es. Creo que sé a quién se refiere. ¿Verdad? Ayer hablé con un muchacho muy amable. Pero no tenía ni idea. Entonces, ¿usted sabe si ella viene seguido aquí? Bueno, es que viene diario. Pero pronto pasan semanas y no pasa por aquí. ¿Le importa si la espero? Claro que no, no hay ningún problema, ¿eh? Este, ese es un café. Es más, mire, déjenme sus datos. Y cuando la vea, yo le digo que usted la está buscando. ¿Qué pasa cuando una base es afectada por el exponente cero? ¿Cuál es el resultado? Perfecto, uno. ¿Sí? Y por último, cuando tenemos el logaritmo natural de E, nos dicen que el exponente es uno. Demostremos eso. Logaritmo natural, ¿a qué se está refiriendo? A que estamos utilizando la base E. El argumento también es este número E. Entonces, nos dicen que el exponente es uno. ¿Es correcto eso? Reescribámoslo en forma de potencia. La base es E elevado a la uno. ¿Qué pasa cuando una base es elevada al exponente uno? El resultado es la misma base. Bien, chicos. Les recomiendo que realicen todas las prácticas que tienen en su guía de Aprende en Casa y vayan bardando todos sus trabajos en su portafolio. Compartan con un adulto, compartan con sus compañeros, compartan con sus familiares todo lo que hemos aprendido hoy con respecto a logaritmos y sus propiedades. Ahora, les recomiendo, lávense las manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienen agua y jabón, de manera inmediata que puedan utilizar alcohol en gel. Lo importante es que recuerden, nosotros estamos trabajando desde acá para que ustedes aprendan en casa. Así que, por favor, quédense en casa. Nos vemos.